Vete, vuela donde tú quieras, que si vuelves eres mía Todo siempre fue a tu manera, nunca fue lo que quería Yo sé que lo bueno de él es la verdad Por eso te necesito aunque me hace mal Aunque sé que no me quieres como quiero que me quieras más Yo lo único que quiero es la oportunidad Pa' que veas que lo que siento es la realidad De lo que siempre soñaste una otra mitad Pero siempre te espero que jode lo que más quiero Por eso por más que quiero esto no se me da Y puede que algún día te olvides este idiota que te dio Como la única que pudo llevarse todo el dolor Pero porfa no me pidas que te olvide, dímelo Como mierda yo te olvido si dentro de mí quedó Pues las noches con tu aroma encima de mí Yo te subí a las estrellas pa' luego hacerte venir Ya no hay noche que ya no me acuerde de ti Contigo quise una vida y no es vida lejos de ti Vete, vuela donde tú quieras, que si vuelves eres mía Que si vuelves eres mía, que si vuelves eres mía Todo siempre fue a tu manera, nunca fue lo que quería Como latina te conoce, no, no, yo me sento a tu pose Y ahora solo pido en ti, escucho voces Nena, tú eres mi droga, tú eres mi 512 Yo sé, tengo el corazón, tú me detroces Me quedo contigo tranqui, bebé, se hace cose Como la semana en la red oce Fuiste por el amor y ahora busca que te enoce Y puede que algún día te olvides este idiota que te dio Como la única que pudo llevarse todo el dolor Pero porfa no me pidas que te olvide, dímelo Como mierda yo te olvido, si dentro de mí quedo Tú esas noches, con tu aroma encima de mí Yo te subí a las estrellas pa' luego hacerte bendir Ya no hay noche, que ya no me acuerde de ti Contigo quise una vida y no es vida lejos de ti Vete, vuela donde tú quieras, que si vuelves eres mía Como siempre fue a tu manera, nunca fue lo que quería ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!